Hoy es un buen día para hablar de cosas importantes. El otro día me preguntaron cuál había sido el momento más especial del año. Tengo muchos, pero yo me quedaba con uno, con el nacimiento de un niño, el hijo de unos amigos míos que nació en plena pandemia. Era un niño muy esperado y en un momento difícil nació un niño. A mí me recordaba la Navidad, cómo Jesús nace en un momento difícil. Tengo muchos otros momentos. Tenemos niños que hemos operado 7, 8, 9 veces y salen adelante y están bien. Tenemos personas que han vivido 40 años con un solo ventrículo, se han trasplantado y están bien. Tenemos abuelos, los otros de mi hermano Diego, que han pasado el coronavirus en una situación delicada y están bien. Pues desde aquí, desde mi cocina, desde los sitios sencillos, que yo creo que es donde más se manifiesta Dios, os quiero dejar una frase que me ha acompañado a lo largo del año. Es una frase de San Juan de la Cruz que dice El amor siempre trabaja en la buena dirección. ¡Feliz Navidad! Desde aquí, desde mi cocina. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!